Soy Jorge García y al día de hoy nos encontramos en San Pedro Lagunillas en el estado de Nayarit y les voy a dar algunas recomendaciones para que visiten este lugar. San Pedro Lagunillas es un municipio del estado de Nayarit. Su nombre lo lleva en honor a San Pedro Apóstol y también por el primer conde de Miravalle, Pedro Alonso Dávalos Bracamonte, quien aportó los recursos para la construcción del templo y la palabra Lagunillas hace referencia a las lagunas del municipio. Está localizado a 184 kilómetros de Guadalajara o a 69 kilómetros de Tepic y se encuentra a la mitad del camino de dos pueblos mágicos, Jala y Compostela. Como no es un destino turístico concurrido, puedes escapar un fin de semana en tu automóvil. Si decides pasar la noche, lo puedes hacer en un hotel al ingreso del pueblo, el cual es un lugar muy tranquilo para descansar. Una vez en San Pedro, te recomiendo visitar lo siguiente. Plaza Principal, donde encontrarás su tradicional kiosco, la presidencia municipal y la biblioteca pública. Enfrente, una escuela con unos murales que contienen elementos que representan la cultura del pueblo. Sobre la avenida principal podrás apreciar una casa que cuenta con el reconocimiento por el INAH de monumento histórico del siglo XVIII por conservar su diseño de lo que fueron muchas de las casonas de la zona. Jardín de los Terebintos. Su nombre lo lleva debido a los árboles que se encuentran en este sitio. Fueron traídos de la Quinta de los Terebintos de Roma por don Bernardo de Balbuena Martínez. Se dice que la Cruz de Cristo fue hecha de la madera de este tipo de árbol. Plaza de los Mártires. Es una explanada que cuenta con una columna al centro. Lleva su nombre ya que en 1861, Manuel Lozada atacó e incendió San Pedro provocando la muerte de 260 personas en este lugar. Iglesia de San Pedro Apóstol. Esta es la iglesia principal y el punto de reunión de los feligreses. Data del siglo XVIII y está construida a dos cuerpos de cantero. Por supuesto, dedicada a San Pedro Apóstol. El Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio es un espacio increíble, cubierto de vegetación, que tiene una vista a una parte de la laguna. Es un lugar de recreación al aire libre para sus habitantes. El Mirador de San Pedro Lagunillas fue inaugurado en el 2020 y es donde se encuentran las famosas letras para tomarte la fotografía del municipio. Y tiene una vista a la laguna de San Pedro. La laguna de San Pedro Lagunillas es un lugar característico, con vistas y paisajes increíbles. A su alrededor podrás encontrar distintos restaurantes en los que podrás comer mariscos frescos. Por la noche, también te recomiendo cenar algunos tacos o algún antojito mexicano, que te garantizo tienen un sabor distinto a los de la ciudad. Como recomendación adicional, en el camino viniendo de Guadalajara, antes de llegar o a tu regreso, podrás también disfrutar de una rica birria. Rumbo a San Pedro Lagunillas, hacemos una parada aquí en Chapalía, en el restaurante Chapalía, para comer una birria que se ve buena. Vamos a probarla. Ya la preparé. Está rico, está blandita. Muy bien. Voy a hacer aquí una parada para comer y continuar. San Pedro Lagunillas es un municipio donde se respira tranquilidad y puedes escaparte para desconectarte de la ciudad un fin de semana. Bien, y con esto concluimos nuestro recorrido por San Pedro Lagunillas aquí en Nayarit. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y recomendarlo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.